Hola chicos, vamos a estudiar las preguntas incrustadas, este tema la vamos a dividir en dos partes, hoy vamos a ver parte 1, empecemos con una pequeña definición Una pregunta incrustada es una pregunta que está dentro de otra pregunta o afirmación Es diferente de otros tipos de preguntas, ¿por qué? Porque no debe haber ningún verbo auxiliar entre la pregunta y el sujeto No debe haber ningún verbo auxiliar entre la pregunta y el sujeto Esto ahora es un poco confuso, lo vamos a verificar cuando estemos viendo los ejemplos y algunas de las reglas que se utilizan Sentences that include embedded questions usually begins with common introductory phrase like Las oraciones que incluyen preguntas incrustadas usualmente comienzan con frases introductorias comunes como Do you know, sabes, can you tell us, puedes decirnos, would you mind, te importaría, can you tell me, puedes decirme, do you remember, recuerdas I wonder, me pregunto, do they know, ellos saben, does she know, ella sabe, she doesn't know, ella no sabe Estas son frases que se colocan al inicio de estas oraciones cuando hay una pregunta incrustada ¿Qué es importante? There are two types of embedded questions Hay dos tipos de preguntas incrustadas First, embedded questions within questions Preguntas incrustadas dentro de preguntas Embedded questions within statements Preguntas incrustadas dentro de afirmaciones Ya vamos a ver los ejemplos En esta primera parte vamos a ver los embedded questions within questions Embedded questions within questions WH questions Recuerden que los WH questions son What, Where, When, Who, Whose Son todas las palabras de preguntas que comienzan con WH Las oraciones tienen muchas divisiones Vamos a empezar con una direct question Que es una pregunta directa Que es una pregunta directa For example What did you do last night? What did you do last night? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste anoche? La noche pasada Esta sería la pregunta directa Como lo haríamos de manera directa Phrase, embedded questions Le agregamos una frase Una pregunta incrustada For example Could you tell us? ¿Podrías decirnos? Y armamos la pregunta incrustada El embedded questions Primero utilizamos la frase Las frases que vimos al inicio Y luego utilizamos la pregunta directa Could you tell us what you did last night? Could you tell us what you did last night? Y vamos a ver los cambios Ahí ustedes pueden evidenciar Que hubo un cambio entre la pregunta directa Cuando se le agregó la frase O el embedded questions When and why Do we use embedded questions in English? ¿Cuándo y por qué? Se utiliza una pregunta incrustada en inglés To be more polite Para ser más educado To give more information Para dar más información To change dated speech To report in dated speech Para cambiar ¿Ok? El diálogo directo Por el reporte indirecto Para hacer esto Se aplican Las reglas Vamos a ir viendo Las reglas Algunos cambios que debemos hacer Cuando unimos La pregunta directa Con el embedded questions Empecemos En bring questions Within question WH question First If you have a question word With the verb to be We have to change The position Of the verb And the subject Noun Or pronoun Si tienes una pregunta Con el verbo to be Tenemos que cambiar La posición del verbo Y del sujeto ¿Ok? El sustantivo Y el pronombre For example Direct question Who is that boy? Who is that boy? Tenemos presente Que en esta oración Está el verbo to be Y la regla me dice Que debo cambiarlo Utilizo mi embedded question Mi pregunta incrustada La coloco de primero Do you know? Do you know? Do you know? ¿Sabes? Who that boy is? ¿Quién es aquel chico? La pregunta es ¿Quién es aquel chico? Si utilizo el embedded question Y al inicio Voy a colocar mi pregunta Incrustada La pregunta directa Debe cambiar Y voy a invertir El So Y el verbo To be Como que si estuviera Haciendo la oración Recuerden que cuando Hacemos la pregunta Tal cual como está aquí Colocamos primero El verbo to be Y luego colocamos El sujeto Entonces En un embedded question Si tengo mi pregunta Incrustada Debo invertirlo Veámoslo con otro ejemplo What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Imagínense que están En una entrevista Y le dicen Could you tell us What's your name is? ¿Podrías decirnos ¿Cuál es tu nombre? Y entonces Ven el cambio Del verbo to be Where are you? ¿Dónde estás? Where are you? Pero si es una persona Que poco conozco Y preguntarme ¿Dónde estás? Porque es una pregunta Muy directa Me pudieras decir Does she know? Y ya sabe Where you are ¿Dónde estás? Does she know Where you are? Fíjense como aquí Vuelve y cambia El verbo to be La segunda If you have a question Where With the auxiliary task We have to eliminate it I'm The writer With s Or Es Si tienes una pregunta Con el auxiliar Does Tienes que eliminarlo Y Escribir el verbo Con la s O la es Sencillo Si tengo una pregunta Con el auxiliar Does En cuyo caso Está utilizando La tercera persona Del singular Recordemos He She And it Cuando voy a eliminar El verbo Auxiliar Y coloco el verbo Principal Debo cambiar El Verbo Y agregarle Las reglas De la tercera persona Del singular Veámoslo a través De ejemplo Where Does She Live Donde Vive Ella Where Does She Live Que me dice Utilizo En mi En mi Do you remember Elimino El auxiliar Does Si elimino El auxiliar El verbo Lo debo cambiar Agregarle Las reglas De la tercera Persona Del singular Y además De eliminarlo Entonces Colocarlo Luego del sujeto Do you remember Where She Lives Recuerdas Donde Vive Ella Another Example What does He Study What does He Study Donde Estudia El Hacemos Nuestro Enviro El Question Do they Know What He Study Do they Know What He Study Como No Tiene El auxiliar Entonces El Lo Tiene El Verbo Principal Repara Does He Fix What Does He Fix Que Repara El Does She Know What He Fixes Sabes Que Repara Y ya Sabemos Allí Que Se Está Refiriendo A Un Sujeto Masculino Repetimos Entonces Si tenemos Con El verbo To be Lo Vamos A Invertir Pronombre Y Sustantivo Si Tenemos El auxiliar Das Lo Voy A Eliminar Y voy A Colocar Las Reglas De La Tercera Persona Del Singular En El Verbo Continuamos Tercero Si tienes Una Pregunta Con El auxiliar Do Solamente Lo Eliminamos ¿Por qué? Porque Estamos Hablando De Que Las Otras Personas Primera Persona Del Singular Y Tercera Persona Del Plural No Utilizan Cambios En El Verbo Simplemente Lo Elimino For Example Tengo Mi Pregunta Directa Where Do They Work Donde Trabajan Ellos Y Lo Quiero Hacer De Una Manera Más Educada Utilizando Mi Embedded Question Y Digo Could You Tell Her Where They Work Podrías Decirle A Ella Donde Trabajan Ellos What Do You Do What Do You Do Can You Tell Him What You Do Puedes Decirle A Él Que Haces Why Do We Do Sorry Why Do We Go There Why Do We Go There Por Qué Van Allá Does He Know Why We Go There Does He Know Why We Go There Debo Eliminar Entonces Allí El Auxiliar Do El El Práctica Another If you have a question word In simple pass With the auxiliary did We have to eliminate it And write the verb In its past form Sencillo Si tengo una pregunta Con el pasado simple Que está utilizando El Auxiliar did Sabemos que el did Es el pasado del do Tenemos que eliminarlo Y escribir El verbo En pasado En su Form Pasado For example Direct Questions Where did She go Where did She go A donde A donde Fue Ella Si lo Quiero Hacer En una Envida Cuestión Would You Tell Me Where She Went Elimino El auxiliar Did Y coloco Mi verbo Principal En pasado Recordando Que existen Verbos Regulares Y verbos Irregulares En este Caso Esto es Un verbo Irregular Y lo Cambio Where did She go A donde Fue Ella Would You tell Me Podrías Decirme Where She went A donde Fue Ella What Did You buy Que Compraste Si lo Cambio A una Pregunta Incrustada Digo Do I know Utilizo Mi Embed Questions What You bought Que Compraste Where Did He Work Donde Trabaja El Does She Know What He Worked Ella Sabe Donde Trabaja El O Donde El Trabaja Para Nosotros Tiene La Misma Significación Significado Cuando Invertamos La Traducción Seguimos Si tienes Una Pregunta Que Tiene Una Auxiliar Como Will And Could She Should May Might Must Tenemos que cambiar La posición Del auxiliar Y del sujeto Veámoslo en el ejemplo Direct question Mi pregunta directa Where can we have lunch? Where can we have lunch? Lo primero que vamos a evidenciar Es que tiene el verbo Auxiliar Can Uno de los verbos Que me indica la regla Si quiero cambiar Si quiero cambiar Envited Cuestion Haga La pregunta Incrustada Y Seguimos Could you tell me? Y Hago La pregunta Directa Cambiando El verbo Auxiliar Si aquí Lo estoy Utilizando De primero Porque es Una Pregunta Y es El deber Ser Como ya tengo Mi envited Cuestion Con mi pregunta Voy a cambiar El auxiliar Y coloco Primero el sujeto Y luego El verbo auxiliar Quedaría De la siguiente forma Could you tell me Where we can have lunch? Podrías decirme Donde podemos Almorzar When will they arrive? When will they arrive? Cuando Llegarán Ellos Utilizo Mi palabra Incrustada Mi pregunta Incrustada Do they know When they Will arrive? Y cambio El auxiliar En vez de estar De primero Iría después Del sujeto Finalmente Where must you go? Where must you go? Donde debes Ir? Does she know Where you must go? Si ella sabe Donde debes ir Donde tú debes ir Entonces Fíjense Bate ya al final Don't use A verbal Contraction At the end Of these sentences Cuando estás Utilizando Unas palabras Una pregunta Incrustada No puedes Utilizar La contracción Verbal Al final De la oración Estamos hablando De que el Embry Question Se utiliza Para preguntas Más formales Más largas Ahora Keep in mind We don't need To memorize All the structure Of the Embry Questions It should be Practiced More enough For some time It would come Naturally Without thinking About Deformations Esto es muy importante No solo para este tema Sino para todos los temas Mantén en mente Que no necesitas Memorizar Todas las estructuras De las preguntas Incrustadas Deberías Practicar Más Y más Y luego En algún tiempo De manera natural Vendrá El pensamiento Sin la formación No voy a estar En mi mente Pensando Cuál es La regla Cómo debo decirlo Pero eso lo hace La práctica Van a realizar Como actividad Por cada una De los cinco temas Quiero cinco oraciones Directas Y luego Pero Perdón Cinco oraciones Directas Y luego Aplicando Los Embry Questions Cada una Con su Pronunciación I love you Oral Bye